Buen día, en el día de hoy vamos a hablarles sobre los músculos del hombro y del brazo, mi compañera Grossmeri y yo. Vamos a empezar inmediatamente con los músculos del hombro. Entonces, para su estudio, el hombro lo podemos dividir en cuatro grupos. Un grupo anterior, un grupo externo, un grupo interno y un grupo posterior. Entonces, el grupo anterior tiene dos planos. Un plano superficial, donde se encuentra el músculo pectoral mayor, y un plano profundo, donde tenemos ahí al subclavio y al pectoral menor. Y un grupo externo, donde está el deltoides y el grupo interno, donde está el cerrato mayor o el cerrato anterior, y un grupo posterior que tiene seis músculos. El subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor, el redondo menor y el dorsal ancho. Vamos a empezar inmediatamente hablando sobre el músculo pectoral mayor. Entonces, este músculo, como podemos ver aquí, es un músculo grande que se encuentra en la parte anterolateral del tórax. En las mujeres, está parcialmente cubierto por la mama. Este es un músculo grande, ancho, que se encuentra en la porción anterolateral del tórax. Y en las mujeres, como estaba diciendo, está parcialmente oculto por la mama, que estaría en esta parte. Este músculo tiene tres porciones. Una porción clavicular, una porción externo-costal y una porción abdominal. Entonces, pues dependiendo de la porción, va a depender el origen de cada porción. Aquí, la porción clavicular se va a originar en la mitad interna del borde anterior de la clavícula, específicamente en esta parte. Entonces, en la porción externo-costal, va a ir por todo el cuerpo externo, acá. Y en la porción abdominal, en la vaina del músculo recto del abdomen, o también de los primeros cinco a seis cartílagos costales, por acá. Entonces, sus fibras van a converger acá, hacia afuera, para terminar aquí. En la cresta del troquita, el de la corredera bicipital del húmero, justamente acá. Entonces, ese músculo va a estar enervado por los nervios pectorales, lateral y medial. Y su función, básicamente, es ser un aproximador y rotador interno del húmero. Esa es una función global. Ahora, si nos vamos por porciones, la porción clavicular se va a encargar específicamente de flexionar el húmero. Y las otras porciones van a ser extensoras cuando el brazo se encuentre flexionado. Aquí tenemos una vista posterior, en una imagen 3D, como se ve ese músculo ahí, esa gran masa. Y una vista anterior, aquí, pectoral menor. Este es un músculo que se encuentra ya en el mismo grupo anterior, pero en el plano profundo. Este es más pequeño y se origina de tres lengüetas musculares, acá. Desde la tercera, cuarta y quinta costilla. Sus fibras van a ir hacia arriba y hacia afuera. Para terminar aquí, en este tendón, que es específicamente el borde interno del apófisis coracoides en la escápula. Este músculo va a estar enervado por los nervios pectorales, al igual que el pectoral mayor, lateral y medial. Su principal función va a ser, es que desciende y la protracción de la escápula. Aquí lo podemos ver en una vista anterior. Ahí se puede ver cómo está en el borde interno del apófisis coracoides. Muy bien, ahí se ve. De los tres a cinco costillas, cómo suben las fibras. Y aquí una vista lateral. Aquí está el músculo subclavio. Este músculo es pequeñito y tiene una forma fusiforme, porque en el centro es como más gordito y en los lados es así, achatadito. Entonces, ese músculo se origina aquí, en la cara superior del primer arco costal, y se dirige hacia arriba, específicamente en la cara inferior, en la parte media de la clavícula. En algo que se llama el canal subclavio. Ahí se inserta. Este músculo es inervado, muy fácil de aprender, porque tiene el nervio, tiene el mismo nombre del músculo, el nervio del subclavio. Y su función es estabilizar esta parte de aquí, y ancla y desciende la clavícula. Aquí tenemos una vista lateral, cómo se ve, aquí, aquí y acá. Acá se ve mejor. Y también está cubierto por el pectoral mayor. Este es el músculo del doido. Este músculo es muy importante, porque es lo que le da como la forma aquí a nuestro brazo. Este músculo tiene tres porciones. Una porción clavicular, porción clavicular porque nace en el borde anterior del tercio lateral de la clavícula. También tiene una porción acromial, porque nace en el borde lateral del acromión. Y una porción espinal, porque nace en el borde inferior de la cresta de la espina del escape. Y se inserta aquí. Entonces, si se fijan, aquí en esta parte, las fibras van a ir como hacia detrás. En cambio, las fibras de la porción espinal van a dirigirse hacia adelante. Y las fibras de esta porción, que sería la acromial, quedan así rectas, en una línea vertical. Para terminar aquí, la parte media, justamente la vedeltoidea, la famosa vedeltoidea del húmero. Y ahí se inserta. Y es fácil de aprender, porque como queda en esta parte, pues está innervado por el nervio axilar, como que por lógica. Y también, según la función más, pues según las porciones. Entonces, ese músculo, la porción clavicular, va a ser flexora y rotadora interna. Y la porción espinal va a ser extensora y rotadora externa del húmero. Porque van a trabajar en función al húmero. Aquí se ve bien, bien, bien. Mira, aquí tenemos una vista anterior. Y una vista lateral. Mira lo que les decía aquí, que las fibras de la porción clavicular van hacia detrás y las de la porción espinal hacia adelante. Y estas se quedan rectas. Para terminar aquí, la vedeltoidea. Como una vértice ahí. Por eso vedeltoidea. Este músculo, muy importante, es un músculo que se encuentra en la región aquí, lateral, en la región axilar. Es bien grande y tiene una inserción a sí mismo muy amplia. Y se divide en tres porciones. Una porción superior, una media y una inferior. Entonces, esa porción superior va de las dos primeras costillas. La porción media va de la tercera a la quinta costilla, en cuanto a su origen. Y la porción inferior, de la sexta a la novena. Entonces, podemos decir, así en sentido general, que su origen va de las primeras nueve costillas para terminar aquí, en el borde medial de la escápula. Entonces, este tiene una función muy importante porque se encarga de la protracción de la escápula. Y de mantenerla como pegada a la pared torácica. Y está inervado por el nervio torácico largo. Voy a enseñarles una foto ahora. Aquí se ve muy bien. Miren aquí los orígenes de las primeras nueve costillas y cómo se inserta en el borde medial de la escápula. Y estas fotos se las puse para que vean cómo se desarrollan los boxeadores. Este man empaqueado, no sé quién el otro, pero se ve bien ahí cómo se está desarrollado. Y tenemos también el músculo subescapular. Muy importante este músculo porque ya vamos a entrar en lo que sería el manguito de los rotadores. Entonces, si vemos, este músculo está como adaptado según la forma de la cara anterior de la escápula. Como vemos aquí. Y se va a originar ahí mismo, en la fosa subescapular. Entonces, sus fibras van a converger como hacia afuera, hacia el exterior. Para terminar aquí, en la tuberosidad menor del húmero. Entonces, una cosa muy importante es que, como que le da estabilidad a la articulación glenumeral. O sea, que mantiene la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoida de la escápula, como podemos ver aquí. Entonces, es un rotador medial del brazo, por eso pertenece a los músculos del manguito rotador. Y va a estar enervado por los nervios subescapular, inferior y superior. Y les puse una vista anterior solamente. Aquí está. Bien, bien se ve aquí. Tenemos el músculo supraespinoso. Recordando un poquito la hematomía de la escápula. Su cara posterior se va a dividir por esto, que es la espina de la escápula. Entonces, esta espina divide la cara posterior en una parte supraespinosa y en una parte infraespinosa. Entonces, el músculo supraespinoso va a nacer en la fosa supraespinosa. Para terminar aquí, en la foseta superior de la tuberosidad mayor del húmero. Aquí. Entonces, ese músculo también es parte del manguito rotador. Y se encarga de la rotación interna del húmero. Y está enervado por el nervio supraescapular. Aquí una vista posterior, en 3D, de cómo se ve ese músculo. Y tenemos el infraespinoso. El infraespinoso se va a originar en la fosa infraespinosa de la escápula. Y sus fibras van a converger para terminar aquí, en la carilla media de la tuberosidad mayor del húmero. Justamente aquí. Entonces, también es parte de los músculos del manguito rotador. Y su función es rotar lateralmente el brazo. Y está enervado, al igual que el músculo supraespinoso, por el nervio supraescapular. Aquí se ve bien. Supraespinoso, infraespinoso. Ok, entonces voy a dejarlos con mi compañera Grossmeri, que va a continuar hablándoles. Yo les voy a continuar hablando sobre los músculos del hombro. Principalmente con el músculo... Voy a continuar con el músculo redondo mayor. Es este de aquí. El músculo redondo mayor es un músculo alargado y aplanado. Y además es grueso. Y se haya situado inferiormente al músculo redondo menor, que es este de aquí. Esto se extiende desde lo que es el ángulo inferior de la escápula, hasta lo que es el surco intertubercular del húmero. Se inserta por aquí abajo. Aquí podemos verlo más claramente. Su inserción es específicamente en el labio medial del surco intertubercular, en la superficie anterior del húmero. Su inervación está dada por el nervio subescapular inferior. Desde C5 hasta C7. Su función es la rotación medial y externa del brazo, en la articulación glenomeral. Aunque también es un gran adductor del brazo. El músculo redondo menor se encuentra aquí, se encuentra superiormente a lo que es el músculo redondo mayor. Tiene su origen en la fosa infrespinosa de la escápula. Se encuentra dos tercios superior a la o que es la franja ósea, aplanada en la superficie posterior del escápula. También podemos decir que su inserción se encuentra en el troquice del húmero, específicamente en la carilla articular inferior, en la superficie posterior. Su inervación está dada por el nervio circunflejo, o también llamado nervio asilar, y va a comprender desde lo que es la C5 hasta la C6. Su función es la rotación externa del brazo, al igual que, como al formar parte de los músculos del manguito rotador, es por esto que también hace la función de lo que es una rotación lateral y externa del brazo, en la articulación glenohúmeral. Aquí podemos ver que al ser diseccionado lo que ya les había mencionado sobre su origen en la fosa infrespinosa y la inervación. Irrigación. Esa era arteria, irrigación. Sí, perdón, la inervación. Irrigación. Ok. Eran arterias lo que mostró. Ah, perdón. Yo voy a hacer un paréntesis aquí, porque como yo hablé de la mayor parte de los músculos que conforman el manguito rotador, pues voy a decirles brevemente que esto es lo que mantiene estabil al hombro, y algo muy importante es que gracias a ese conjunto de tendones, es lo que le da como, es la articulación de mayor movilidad a nuestro cuerpo, la que tiene más amplia variedad de movimientos. Entonces, cuando algo se daña y cualquier tendón queda como lesionado, eso puede causar una tendinitis o una bursitis. Puede pasarla, por favor. Ok, ahí vemos una tendinitis. Eso es básicamente cuando un tendón queda como pellizcado y se inflama. Eso puede ocurrir por el síndrome del impacto, o que es lo mismo con esguince, que es cuando por movimiento brusco uno de los tendones queda pellizcado, pellizcado, agarrado así, causando inflamación. Eso también causa muchísimo dolor, y eso se puede resolver con una inyección para el dolor. También se puede dar fisioterapia, y en el peor de los casos se necesita una cirugía, pero eso ya cuando se complicó la cosa, pasa la prisa. Y aquí tenemos la bursitis, que es también cuando se inflama la bolsa sinovial. Algo que se me olvidó decir sobre la tendinitis, es que en algunas ocasiones existe un depósito de calcio, se va depostando calcio, calcio, calcio ahí, y ahí se crea como si fuera una costra, y eso duele muchísimo, y también para eso con inyecciones, fisioterapia y cirugía. Entonces aquí ya hablando bien de la bursitis, es cuando hay una inflamación en la bolsa sinovial, y esto puede ser también a causa de una caída, de cualquier lesión, también el síndrome de impacto, un S15. Entonces ahí lo que pasa, igual, se puede resolver con una cirugía en el peor de los casos, pero también con fisioterapia. Muy bien, y ahora les voy a continuar hablando sobre los músculos superficiales del dorso. En realidad solamente les voy a mencionar dos, que también se encuentran dentro del rango de lo que son los músculos del hombro. El músculo dorsal ancho es un músculo ancho, perdón, el músculo dorsal ancho es un músculo grande y aplanado, también es un poco triangular, es este de aquí. Su origen se encuentra en lo que es la vértebra torácica, al igual que en las vértebras lumbares, por aquí, y en la cresta ilíaca. Los movimientos asociados con este músculo dorsal ancho incluyen lo que es la extensión, la aducción y la rotación interna del miembro superior. El dorsal ancho también puede deprimir lo que es el hombro, al igual que también puede evitar el desplazamiento, puede evitar su desplazamiento. Es por esto que debemos incluirlo en los músculos del hombro, a pesar de que no se encuentra directamente aquí, sino que viene siendo un músculo superficial del dorsal. Su inserción se encuentra en el suelo del surco intertuberocitario del húmero, por esta porción de aquí. Y su innervación está dada por el nervio tóraco dorsal. Aquí podemos ver la forma que adopta este músculo dorsal ancho. Y aquí encontramos que el músculo dorsal ancho también, a pesar de que tiene como una función principal, lo que es aducir y extender el brazo, igualmente. El músculo trapecio es también un músculo superficial del dorso, dado que tiene una inserción en la escápula, en una parte, en una visión anterior. Aquí podemos ver una visión posterior. Y comprendemos que tiene una longitud bastante amplia. Y al ser tan amplio, tiene una gran variedad de orígenes. Aquí podemos ver una comprensión que lo comprende más alargado. Se origina en lo que es la línea curva superior del occipital, al igual que en el ligamento cervical y en la apófisis espinosa de todas las vértebras dorsales. Su inserción es, como ya mencioné, en la escápula y en la clavícula. Pero, específicamente, vendría siendo un tercio lateral de la clavícula, al igual que en el acromio y en la espina del escápula. Su inervación está dada por el nervio accesorio, y comprende desde lo que es C3 a C4. Y su función es girar y elevar la escápula. Aunque también ayuda en lo que es la rotación del escápula durante la adducción del húmero por encima del horizonte. Al igual que las fibras superiores, que también ayudan a elevar, mientras que las fibras centrales abducen. Y las fibras inferiores descienden la escápula. Ahora les voy a estar hablando sobre los músculos del brazo. Los músculos del brazo se dividen en dos grupos. Un grupo anterior, constituido por los músculos flexores, y un grupo posterior, que está constituido por los músculos extensores. Estos dos grupos musculares están separados por un tabique osteofacial, que forma parte medial del húmero. Y a cada lado están separados por dos láminas fibrosas transversales. El grupo anterior comprende tres músculos, que son el músculo bicebraquial, el músculo braquial y el coraco braquial. Estos tres músculos se hallan dispuestos en dos planos. Un plano superficial y un plano profundo. A continuación vamos a ver primero lo que es el plano superficial. En el plano superficial encontramos el bicebraquial, que es este de aquí. Este se comprende por dos cabezas, una cabeza corta y una cabeza larga. A pesar de lo que podemos confundir, ¿no? Porque aquí se ve como que esta sería la cabeza corta, pero en realidad es la cabeza larga, y esta es la cabeza corta. Esto se debe a que la cabeza larga tiene su origen, en realidad, en lo que es el tubérculo supraglenoideo del escápula. Atraviesa esta zona de aquí, que viene siendo lo que es la corredera bicipital, al igual que atraviesa el ligamento transverso del húmero. Aquí podemos ver, en realidad, dónde está su origen, en el tubérculo supraglenoideo del escápula. La cabeza corta se origina en esta parte de aquí, que es la apófisis coracoide, mientras que su inervación, su inserción, perdón, mientras que estos dos se unen y tienen una inervación conjunta en la tuberosidad del radio, por este ligamento. Y su inervación está dada por el nervio musculocutáneo. Su función es la presión y supinación del antebrazo. El músculo coracobraquial se encuentra en un plano profundo, luego de hacer una discepción de lo que es el músculo bicipraquial. Lo encontramos en esta porción de aquí. El músculo coracobraquial tiene su origen en la apófisis coracoide, a través de un ligamento en conjunto con el músculo bicipraquial. Es el único músculo que es perforado directamente por un nervio. Su inserción se encuentra en el úmero, en esta zona de aquí. Y su inervación está dada, como ya mencioné, por el nervio musculocutáneo. Y su función es la flexión del brazo. Al igual que llevar el antebrazo, también se ocupa de flexionar el brazo. Ahora vamos a hablar del músculo coracobraquial. El músculo coracobraquial, aquí podemos observarlo más claramente. Este músculo se origina en la apófisis coracoide y su inserción es en el húmero, aquí. Su inervación es el nervio musculocutáneo y su función igualmente es la flexión del brazo. El músculo coracobraquial es un músculo alargado y aplanado. Se encuentra aplanado de anterior hacia posterior. Está situado en la parte superior y medial del brazo y se extiende desde la apófisis coracoide hasta la cara anteromedial del húmero. El músculo braquial también se encuentra en un plano profundo. El músculo braquial es ancho y aplanado. Este es voluminoso y está situado inferiormente al músculo coracobraquial. Este músculo tiene su origen en el húmero, esta porción de aquí, y se inserta, bueno, su inserción es en la apófisis coracoide. Su inervación está dada por el músculo ocultáneo. Este músculo se encuentra en la articulación del codo y se extiende desde el húmero hasta el extremo superior del cúbito. La función de este es la flexión del antebrazo, al igual que los demás. En el grupo posterior encontramos únicamente un solo músculo, que es el tricebraquial. Este músculo tricebraquial, este músculo ocupa lo que es toda la región posterior del brazo y se extiende desde la escápula. Y desde la escápula y el húmero, ya lo que tiene tres cabezas. La más larga se extiende hasta, la más larga se extiende desde la escápula, perdón, desde la escápula. Y la cabeza del vaso lateral se extiende desde el húmero aquí, en esta porción de aquí. El origen de la cabeza larga se encuentra específicamente en el tubérculo infraglinoideo de la escápula, por aquí. Y el vaso lateral se encuentra en la superficie posterior del húmero. El vaso medial no lo podemos observar en esta vista, sino en esta de aquí. Dado que para poder observarlo tendríamos que diseccionar lo que es el vaso lateral. Ahora, en esta porción de aquí podemos observarlo. Este tiene su origen en la superficie posterior del húmero. Y ambas, las tres cabezas se unen, bueno, y tienen una inserción en lo que es el oleocrano. Y su inervación está dada por el nervio radial y comprende desde lo que es la C6 hasta la C8. Su función es la extensión del brazo, aunque también puede, también participa en lo que es la función del antebrazo, dado que aquí es donde se inserta. Dentro de las lecciones podemos encontrar la tendinitis cervixia, o también llamada ruptura del tendón del cervixia. Esta la podemos encontrar, o sea, lo que pasa aquí es que en las extremidades superiores es relativamente infrecuente. O sea, en general casi no ocurre lo que son las rupturas de los músculos o de los tendones cervixia. Pero, sin embargo, puede ser, una de las estructuras que sí es común es la tendinitis del cervixia. Del cervixia. ¿Por qué? Porque aquí se rompe con mayor frecuencia lo que es la cabeza larga del cervixia. Aquí podemos verlo. Aquí puede ocurrir una inflamación o una ruptura de este tendón. De forma aislada también puede tener un efecto pequeño, pero un efecto, en lo que es la función de la extremidad superior. Pero ocasionalmente sucede lo que es una deformidad, que es característica de esta fructura. En el coro, se puede formar como una especie de coro en lo que es la parte superior del miembro superior. Aquí podemos ver que está roto. Aquí está básicamente normal, aunque en algunas ocasiones se puede inflamar. Otra lesión común es la tendinitis del cervixia. Aquí también puede ocurrir lo que es una inflamación en la parte de la inserción de esto. Y esta es una lesión por sobreuso de este músculo. Es común que cause bastante dolor y una pérdida de la funcionalidad. Aunque no siempre puede ser por sobreuso. También puede ser por una enfermedad metabólica, como la diabetes o el hiperserioridismo. También puede ser, esta fractura también es común en personas que practican algún deporte. Algunas personas lo llaman la enfermedad del golfista. Y pues hasta aquí. Gracias por su atención.